¿Sabías que en Sodoma quisieron abusar de dos ángeles? Yo soy Broly Importa, y hoy te contaré esta impactante historia. Este pasaje se encuentra en el libro de Génesis capítulo 19, y relata cómo dos ángeles enviados por Dios llegaron a la ciudad de Sodoma, cuando Lot, el sobrino de Abrán, los vio, los invitó a quedarse en su casa. Lot estaba consciente del peligro que enfrentarían los visitantes en la ciudad, ya que Sodoma era conocida por su maldad y depravación. Sin embargo, antes de que los ángeles pudieran retirarse y descansar en la casa de Lot, la gente de Sodoma, hombres jóvenes y viejos por igual, rodearon la casa, exigiendo que Lot les entregara a los visitantes para que pudieran abusar de ellos. Esta es una muestra de la depravación moral y perfección que prevalecía en la ciudad. Lot, horrorizado por la maldad de la multitud, les rogó que no hicieran daño a los visitantes y ofreció en su lugar a sus dos hijas vírgenes. Sin embargo, los hombres de Sodoma rechazaron la oferta y amenazaron con hacerle daño a Lot. Ante esta situación, los ángeles intervinieron para proteger a Lot y a su familia. Hicieron salir a Lot y a sus hijas de la ciudad antes de que fuera destruida por la ira de Dios. Esta historia nos muestra el grado de maldad y depravación que había en Sodoma, así como la intervención divina para salvar a los justos de la destrucción.